Hoy en el día de hoy señores voy a hablarle de dos de los artistas más populares y más grande de la República Dominicana Yo soy Elvis Sánchez, un artista frustrado, ahí está el video Es un cantante de merengue, bolero, bachata de República Dominicana Conocido por haber sido el líder vocalista de una agrupación muy popular en los años 90 Nació en la comunidad Los Arroces y creció en el barrio San Pablo en Bornao Todas sus canciones han sido éxito, primero era de merengue Aún nadie se ha resistido a bailar nuestro cadencioso merengue He aquí una muestra de esta música Estorita